En 1976 Día 22 de mayo En un casamiento Lleno de placer Una desgracia pasado Pues Santa María Se llama el lugar Municipio de Huétamo Lleno de alegría Todo estaba en paz Había gobierno celando Ahí denunciaron Como delincuente A un hombre que es muy famoso Tal vez lo entregaron Porque es muy valiente Lucas Cárdenas Orozco Luego lo aprendieron Y en aquel momento Su arma la tenía guardada Cuando despidaron Se salió corriendo Para ver si les peleaba A donde quería Con fuerzas cabales Llegó para darles juego Dejando sin vida A dos federales Y ahí les dijo Hasta luego Y se fue saliendo Tirándoles tiros Y en fin Se pudo escapar Y así me despido Cantando el corrido De un gallo de Michoacán ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.